¿Cómo entender la mecánica, digamos, para las personas que nos están viendo y que seguramente en los próximos procesos electorales pues ya tendrán mucha claridad en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿por quién estoy votando? ¿Por quién está votando el ciudadano? Pues es importante dividir entre, o tener muy claro que existen dos tipos de representantes, por mayoría relativa y representación proporcional. Entonces, cuando votas, finalmente si votas en mayoría relativa estás votando por el candidato y su suplente, por la persona que viene ahí con su nombre. Y para representación proporcional estás votando por el partido político. En un inicio estás votando por quienes el partido político está postulando en su lista, pero tú tienes que tener, digamos, ya esa conciencia de que eso puede cambiar, que tú le estás dando el voto al partido político y el partido político tendrá la obligación y al final también las autoridades electorales, de recomponer esas listas para generar un congreso paritario. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Son listas provisionales entonces? ¿Son listas que pueden ser modificadas a la mera hora? Sí, digo, su mismo nombre lo dice. Bueno, es importante también señalar que cada entidad federativa tiene un sistema de representación proporcional distinto. Aquí la Corte ha dicho ya en muchos precedentes que existe libertad configurativa y eso quiere decir… O sea, sí se puede que haya, digamos, variaciones. Hay entidades federativas que tienen más representantes de representación proporcional, otros que tienen menos, digamos, dentro de ciertos parámetros, pero los estados pueden decidir. Claro, sí. Es un criterio que la Corte ha llamado bases generales, que tiene sus asegúnes, pero bueno, lo que significa es que las entidades federativas no tienen obligación de copiar, así como una calca, el sistema de mayoría relativa y representación proporcional del Congreso Federal. Entonces, cada entidad federativa en su constitución tiene tantos representantes de mayoría relativa, tantos de representación proporcional y unos límites de… se llaman sobre y subrepresentación, que lo que quiere decir es que un partido político no puede tener todo el Congreso local, ¿no? O sea, hay límites… O unas hipermayorías que lo lleven a que el pluralismo sea aparente o nulo. Claro. Entonces, lo que se hace en varios de esos sistemas es que las listas son semicerradas. Lo que quiere decir es que entonces es como una, digamos, una postulación de inicio y que justamente por los criterios de paridad y otros puede cambiar en el resultado. Ya al final, cómo queda la composición de sus representantes por representación proporcional. Entonces, el ciudadano tiene que estar advertido de esto que tú señalas, creo yo. Es decir, sabe que como tú… voltea la boleta al ver la lista. Claro. Aquí hay estos nombres, pero no quiere decir que el número uno de esa lista necesariamente va a llegar. Sí, muy probablemente sí va a llegar. Porque los primeros lugares tienen mucha posibilidad de quedar. Bueno, el uno puede ser que pase al segundo lugar. O sea, sí puede ser que un uno pueda no quedar. Depende del número que le corresponda por representación proporcional. Pero tiene mucha posibilidad de llegar si está en los primeros lugares de la lista. Pero ya conforme avanza la lista se puede complicar, ¿no? Claro, sí. Ahí es donde estaría la cuestión. Sí.